El pasado ya mudó El futuro es libertad Esas perlas que perdi Son las que venía a buscar Mis amigos ya no están Y es muy alta la presión Mi promesa es aguantar Hasta que no pueda más Solo pueda saltar Las profundidades Solo pueda saltar Las profundidades Nuestra nave es el poder Para la resurrección No es vergüenza no apagar Se hace fuerte el corazón Este fuego que hay en mí No es vergüenza no apagar Estas manos aleran Esta es rejuvenida Son las profundidades Son las profundidades Son una profundidad Son una profundidad As humanizar Son una profundidad De las profundidades